¡Felicidades! 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 ¡No te vienes, no te vienes! ¡No te vienes! ¿No te vienes? Si se interrumpen, no, un poquito a menos. ¡No te vienes! 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 Más que todo, el momento de esta reunión ha sido para mí tan grande y como ya lo dije en un momento anterior de que ha salvado mi pata Rolly que esta reunión lo hacíamos como un asafo especial de mi hermano y tampoco como un agudente todo aquí yo siempre trato de cultivar la unión la amistad más que todo porque usted sabe que bien difícil es cultivar muchas veces una amistad ¿no? una amistad es bien difícil decir yo soy tu amigo el amigo se encuentra en una partida se encuentra en un momento solamente de esa instancia o no una amistad sincera como que yo les brindo a ustedes quizás ustedes sean recíproco conmigo con la misma intención a eso yo tengo una amistad con Turano mi compadre con Rolly que sigo contigo negro así que digo un abrazo cariño no sé quisiera yo tener más amigos de acá pero realmente sinceramente no no los traigo porque no son de mi confianza yo no soy psicólogo son pendejos cállate no quiero no puedo traerlos no quiero traerlos porque no son de nuestros las personas que yo creo conmigo que deben seguir a traer ¿no? mi esposa mi esposa porque tengan un dinero nada no son ustedes las personas que siempre hacen conmigo 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 y por el año que empezamos y que siempre queremos y anhelamos con la esperanza ¿no? de que cada año sea mejor y que sea prospero para nosotros para nosotros más que todo que este año pues sigamos siempre y que el próximo año cuando termine estos 365 días sigamos siendo siempre amigos y tomando esta cerveza entre los seis sin que haya pasado un roce de mala amistad ¿no? de mala amistad entonces sigamos siempre con esa amistad con esa broma a veces es un poco pesada pero a veces es una broma difícil pero es el único pesado 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 que te acerque que te acerque que te acerque ya ya me hallé a las palabras del amigo Felipe vecino extraordinario acá de Nuto Barrio conjuntamente con el compadrito Jorge Enero Reyes En este momento lo están enfocando Gracias a la venida de Roli Se puede hacer Un poquito más de reuniones Porque poco a poco Puede haber un poco más de compenestración Entre nosotros Las amistades del barrio Las Flores Y aprovecho En este momento para enviarle un saludo Al señor padre de Roli Y al amigo Freddy Que está en este momento enfocando la cámara Saludar también a sus hijas Que se encuentran con él Y que hayan pasado una nevedad hermosa Y un venidero año nuevo Y que todo sea dicho y felicidad Y que la paz regne en el mundo entero ¡Ok! ¡Hola, Jorguita! ¡Jorguita! 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 ¡Mira! ¡Jorguita! 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 Estamos día 2 de enero Del año 93 Segundo día Del nuevo año De la semana que es universal Del cual Y aunque era nuestro padre Las bondades necesarias Nos alejamos un poco Los avalteriores que hemos sufrido En el 92 Este Perú está sufrido Y desde ya Mi parabienes A toda la gente Pariona Que conozco en el Perú Uno ya está acá Dos están acá A Gladys A Marta A Pepe A Don Max Saludo exclusivo para él Especialmente Un señor, un caballero Un padre Gente tan buena como son ellos Todos los muchachos Pariona Y Que decirles más Y nosotros siempre extrañando La presencia de ellos Porque a la gente buena Se les recuerda Y a los malos Se les desecha Ellos saben perfectamente allá Y simplemente Decirles Y decirles de allá Un happy new year Ajá Buena Siguiendo la buena palabra De mi estimado y vecino Jorge Y como también Primero fue Felipe Mi hermano del alma Y también mi vecino Collantes Y siempre Chacalón El guapo del barrio Y yo solamente Para decirle a Max A mi pata A mi amigo del alma A sus viejos de ustedes Que Que lo comprenden Y lo extrañamos bastante Y siempre Cuando estamos En una reunión Acá con Felipe Ahorita esta reunión Está aquí En la casa de Felipe En la casa de Felipe Acá con sus dos Sus dos nenes Sus dos cachorritos Como es Freddy Y mi pata del alma Rolly Entonces estamos Con ellos un ratito Acá Esta fue una idea De Felipe Esta reunión Tan hermosa Que tenemos en este momento Una idea de Felipe Como es Él siempre igual No cambia nadita Siempre con las mismas chispas Siempre con las mismas cosas Siempre haciendo algo grande Por reunirnos a nosotros Y no me queda más que decirle Para Ya En la grabación Si has visto yo Mi rol Acá estoy Acá Tócame Tócame Acá 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 está Acá está Mi rol Que me estoy Ablazando Contra mi alma De buena alarma Y saludos Para mi Alicia Para todos los chicos Pepe Para Jorge Para todas Mis patas del alma Están allá En especialmente Como dijo Jorge En especial Para Max Mis patas Del alma Ese viejo Gracias 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 Gracias